Trayéndole un behind the scenes con nuestro crew, nuestro grupo, van a ver cómo trabajamos y cómo hacemos estas fotos de catálogos de hogar. Vamos a comenzar, vamos entonces a cuadrarle la cámara a la directora de arte, Laura. Ahí está. Así que vamos a poner la cámara en vivo para que ella pueda ver lo que está pasando en el ambiente. Vamos a cambiar el lente, tenemos un 90 y vámonos con un 55. El 55 lo hace bien. Vamos a vertical. Recuerden que esto es para catálogo, fotografía de catálogo. Vamos a prender por aquí la camarilla. Te vamos a darle más espacio. Vamos a trabajar esta foto con lo natural porque necesitamos que las bombillitas que tiene el producto resalten y para eso tengo que bajar la velocidad de cámara, pero estamos teniendo una sombra, si se fijan. Y para controlar esas sombras vamos a utilizar este panel con una luz que ahora le vamos a... Si me ayuda por aquí mi asistente. Le vamos a decir cómo vamos a lograr el efecto de este panel. Este panel obviamente nos va a suavizar la luz. Lo va a tirar más luz de ventana. Por aquí tenemos nuestra luz. Prendemos y ahí vemos el efecto. De acuerdo a la intensidad que le pongamos esta luz, vamos a cancelar el efecto de sombras que viene del lado contrario. Si le ponemos mucha potencia a la luz, entonces vamos a hacer la inversa. Vamos a cancelar la sombra que viene del lado contrario, pero vamos a crear entonces una sombra al otro lado. O sea que hay que balancearlo. Vamos por aquí y esto es un tendedero, mire. Y usted pone toda la ropita y eso es para nuestro cliente que va a vender esa pieza. Así que ahorita van a ver por lo menos algo de las fotos finales. Estamos tirando con la Sony. Tenemos ahí la Sony A7R3. Tenemos un Live View para ver cómo va a quedar esa foto. Para dejarnos guiar y verla. Y ese es el set. Así que sin más nos despedimos hasta la próxima. Recuerda danos like. Hasta la próxima. Chao.